Hola, buenas a todos y a todas. Me presento, soy Sandra y soy la encargada de este canal Primisimus. Esta nueva aventura que empiezo y que espero que me acompañéis durante muchísimo tiempo. Ya sabéis, suscribiros en el botón, dejarme vuestros comentarios, dejarme vuestras peticiones, vuestras sugerencias y vuestras críticas. Porque todo será bienvenido. Ya sabéis, podéis compartir vuestras opiniones, aparte de en nuestro canal de Youtube, podéis en Instagram, en Twitter y en Facebook. Todo buscándonos como Primisimas con dos S, ya sabéis. Bueno, espero que os guste, espero que valoréis este trabajo que nos hemos propuesto, porque más que un trabajo, es sobre todo una afición. Sobre todo que lo hacemos con muchísimo cariño y que espero que lo paséis tan bien como yo, haciéndolo. Y que os echéis unas risillas. Muchísimas gracias a todos, muchísimos besos y nos vemos por aquí. ¡Gracias!